Para bailar la bamba Por ti seré, por ti seré Para subir al cielo Para subir al cielo se necesita una escalera grande Hay una escalera grande y otra chiquita Y arriba, y arriba Hay arriba, y arriba, y arriba iré Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bá, 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 bá Bá, 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 bá Bá, 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 bá Bá, 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 bá Música En mi casa me dicen, ay en mi casa me dicen el inocente porque tengo chamacas, ay porque tengo chamacas de quince a veinte, ay arriba y arriba, ay arriba y arriba iré, por ti seré, por ti seré. Música Música Música